En otra misión, vamos, en otro capítulo de Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds Y iba a deciros, tengo todo mejorado ya a tope, o sea, todas las mochilas de armas y todo eso Y he hecho todas las misiones secundarias, creo Porque sí, he hecho los recados, he matado al bicho ese que nos decía Algarra... Envita o algo así, o como coño se llamase Que era un topo Y luego me he encontrado otra misión, Inetut, que era un tío que estaban juzgando Porque se creían que habían matado a un Karja Al final no era él, he tenido que matar a unos Karja que estaban escondidos Y luego salvar a Inetut y llevarle hasta su huelag para que lo explicase Y el tío... Un tío muy majete además que ha decidido seguir su propio camino Así que nada, esa sí que me hubiese gustado subirla Pero lo único que me metí sin querer en ella Y como saltaron ya las escenas cinemáticas ya tiré con ella Y luego he hecho otro recado que era una prueba En los terrenos de prueba Que nos daba la chica esta La de la amiga de la pierna rota Bueno, la amiga, la que se fue de la pierna rota Y nada, ahora estamos ya aquí en Firebreak Que hemos hablado con Orwa Tenemos que hablar con Urea Pero vamos a hablar primero con Arata Pero queríamos recuperar la montaña ¿Ahora qué? Preparaos y pilar vuestras lanzas Si no regresamos, defender el tajo será cosa vuestra Entonces nuestra Caudillo acepta este plan Parece un buen consejo Pero espero que no lleguemos a eso ¿Caudillo? El peso del mando no es una carga liviana Ya lo veo Eh, ya está Si sirve de algo Me alegra que me acompañes Alguien debe cuidar de... Arata no es mal, tío Además Que... Antes nos dijo lo de... Que nos podíamos retirar Por eso no es mal, tío Y deciros Los terrenos de caza La prueba del Caudillo es un poco complicada No es difícil O sea, no es imposible Se puede conseguir De una manera rápida Pero yo todavía no la he conseguido La he probado del Caudillo La tengo con dos estrellas Por así decirlo Me falta la una Pero que vamos Que si no es ahora En breve La conseguiré Que es lo último que me queda ya Hablo con Naltuk Mira dónde está Vamos a hablar con Augurea Algo Al fin Mi oportunidad Para reunirme con el ánima Y... Tal vez Para reunirla a ella Con la luz azul Sola no habría tenido Esta oportunidad Necesitaba Alguien ignorante De nuestras costumbres Pero... Perdón Ignorante no Yo... ¿Intentas Darme las gracias Augurea? Sí Eso es Eso haces Desatar nudos Crear posibilidades Gracias Pues de nada hija Ojalá no hubiese sido necesario Humillar a Aratak Hiciste bien al dejarle venir Se lo ha ganado Será cerco como una mula Pero... Debía ser así La guerra se lo exigió Al igual que yo Es hora de subir No ha sido nada fácil para ti Augurea Me gusta... Me gustaría saber Qué... Hostia se está haciendo guerrilla Para la... Para la secuela de este juego Lo haremos juntas No sé si seguiremos con Aloy O con otra persona Es que no lo sé Subir a tambor del trono Pues parece que esta va a ser La última misión del... Del DLC Tiene toda la pinta Pues vamos a darle chavales Por fin ascenderemos ¿Cómo? No veo como subir Subir no Atravesar Ahora hermano Hostia Está alucinante Aunque sea el futuro Vuelven a ser Lo más tribales Del mundo Eso debe ser Un extractor O algo de eso No es lo único que se verá Claro Detectado en el interior De la instancia No es posible Pero dentro de calma De que lima Se ha transmitido Más cercana Prodecido Esto no es posible Puedes verlo Pero yo también puedo invocar El poder de los antiguos O sea No ha... No has invocado El poder de los antiguos Lo que has hecho Es que salte El sistema Antirincendios ¿Qué era este lugar? El ánima me dijo Una vez que todo esto Era parte de sus dominios Una fortaleza ¡Ah! Es un caldero ¡Terrible peligro! Fortaleza Parece más bien Una máquina ¿No es adecuado? La luz azul Suele habitar En máquinas Bien Bien Habéis visto De la madera Bajado un montón La madera Y todo Todo ha bajado Una barbaridad Hay una puerta ¿Eh? Está cerrada Kenny El de South Park Vaya escaladora Nata Está hecha Aloy Bueno Pues vamos a ver Lo que nos depara Uuuu 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 Cucuru Uuuu 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 vale vamos a ir tranquilamente si, si, si vamos a ir muy tranquilamente se tuvo que girar puede tener más mala suerte vale, vale oséame el culo ahora, ahora, ahora está congelado ahora le quitamos vida a porrillo eso sí, ahora me vais a perdonar chavales, pero igual que antes no lo hacía ahora voy a coger todo todo porque la verdad lo que no me dé recursos que puedo usar me va a dar esquirlas para comprarles porque tengo ah, mira la puerta esta ya está abierta tengo metida entre ceja y ceja la la prueba del caudillo me he sacado todo todas las pruebas y todo de de este juego y esto no va a ser bueno no, no quiero un goigno sobre todo porque no merece la pena porque es que da muy poco dinero esto sí rubor del valle medicinal eso sí hay que tener mala suerte habéis visto que iba despacito tranquilamente justo va el palomo y se gira el cabrón nos tenía ahí ya medidos nivel 59 nada del nivel máximo ya quiero ver una cosa espera un momento sí los datos esto lo voy a esto se hace rápido fuera fuera y fuera vale claro todavía nos falta este bicho pero creo creo que es un arreglado diabólico un vegemoth la última vez luchamos para abrirnos paso pero las máquinas nos superaron nos retiramos dejando suministros joder es que hay ahora a permanecer con solo dos guerreros y una chama que proteger aloe no es una guerrera ordinaria madre mía lo que hay aquí preparado si yo creo que por el combate no vamos a ir vamos a ir por la zona esta yo creo que es que es mucho mejor ir por aquí es que el otro es que ya solo los incineradores es que es es lo peor porque el vegemoth no me vegemoth se llama a ver si estoy yo diciendo el vegemoth y se llama de otra manera el vegemoth pasé por aquí hace años el vegemoth no me no me preocupa mucho la verdad aunque sea un vegemoth diabólico pero los incineradores son muy son super rápidos están todo el rato atacando y aquí que hay eso es un acechador eso es un acechador eso es un acechador eso es un acechador que se que con los acechadores hay que tener cuidadito cuidado con las minas ufff ufff si no hace mucho ruido po 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 vale vale oh mierda nos ha visto del tirón este vamos a pelear a chupar a chupar a chupar la mermada que asqueroso wow le he dejado tiene que ser en el último momento así me gusta atacar tienes ahí viene un acechador que asco este mermado Fuera, nos lo hemos quitado Y por lo que parece Por lo que parece Solo queda ahí Vale, pues Bueno, pues al final Nos ha tocado pelear de todas todas Pero bueno, mucho más cómodo este combate Que el que podíamos encontrar ahí dentro Ahí delante hay una puerta y un refugio Ya casi hemos llegado Vale Casi hacemos una caída libre Vale Yo voy a coger todo Todo lo que pueda me lo llevo Claro Hay que seguir por allí Vale Y por aquí abajo Quita Aurea Que pesada eres Compañera Y por aquí abajo ¿Qué hay? Espérate No me gusta nada esto Madre Por aquí abajo es Si venimos Por donde nos decía Al atar Vale, vale, vale Estaban ahí todos Mirando Como diciendo Eh, compañeros La fiesta está aquí Madre de risco Mierda Mierda Hay uno de esos A no ser que seas George Que entiendo que beba en el tronco Keny Chau Va por ti Keny Le pusiste el tambón Al cráter de Chelostoni Creo que te mereces un margarita Han esperado un segundo más Quiero añadir algo Este esfuerzo no habría sido posible sin la programadora jefe Gracias, Anita Por darnos A nuestra mente maestra Saiyan Se cumple eso, Director Chao Muy bien, Saiyan ¿Cuál es la cifra actual? El recuento actual es 1654 Oh, pues Todos a beber Por 1654 años más Sin erupciones Bueno, pues esto es ahí Celebrando lo De fiesta Tenías razón, Urea Este lugar se construyó para detener algo terrible Y funcionó En cuanto al ánima Empiezo a hacerme a la idea De lo que puede ser Bueno Otra zona en la que No nos tenemos que dejar ver Y a mí este ya me ha pipeado Pues que joder Que te acabo de matar Mierda Mierda ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Por qué no les disparáis? Estaría bien Estaría bien Que yo que sé Que le disparases tú con ese Y le congelases Madre mía Madre mía Que hostia Me acaba de calfar Pero por qué Es que es que Son unos hijos de puta Solo me atacan a mí Parece que se iba a ir Para el otro lado Y viene para este Quita, coño Ah, muy bien Es que es simpático Que nada nos he parado De la puerta Bueno, yo por si acaso Voy a coger el lanzaminas este Al ataque estaba lanzándole Piñazos A un chatarrero de mierda Y a mí me estaba dejando Con este A solas Vale, pues esto Lo vamos a dejar aquí Porque esto es un caldero ¿Cómo? 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 Quieto Quieto Parque jurásico No, no, no ¿Por qué viene a por mí Como un Poseso Si yo no soy el que te está congelando Compañero Vale, ya no lo puedes lanzar Ahora tienes que mirar de boca Te las vas a comer todas Ven, ven, ven No sé si es una desercantada Pero lo hemos hecho bastante bien Toma Me llevo toda la torre Y me la he guardado en el bolso Madre mía Tiene la corrupción también Han pasado años desde que estuve aquí El maligno sea Apoderado de todo Es como una infección Que ataca toda esta materia Todo se ha cambiado Retorcido La senda que recorrí para llegar a la nina No podemos usarla Claro que sí, Aloy Aloy y Aratan Vaya dos compañeros de viaje Que me he echado Pues sí, chavales Y vamos a acabar Hoy con esto Muy bien Hacia abajo El explorador caldero Ha forjado el invierno Y yo sabía que tenía que haber un caldero Porque los A los A las máquinas nuevas También se las puede sabotear Para mí Madera Claro que sí Madera de esa Darme toda la que Podáis y más Y a lo demás Ya me encargo yo No puedo abrir Pues nada Uh, que raro es esto Uh, otra Nos va a tocar otra vez ir Por las cajas voladoras No sé, pero esto Como no se mueva Lo voy a beatizar A tomar por sangre Fuera le vigía Vale Ese conducto No hay que No hay que No hay que No hay que O a lo mejor Hostias Ah, vale Vale, vale, vale Ya Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Perdonad Ahora 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 Y ahora Había que caer aquí Claro Yo ahora que he visto esto Nos subimos Y como lo cerramos A lo vieja Cuéntame más A ver A ver Por aquí No hay nada Muy bien Como nos hemos enganchado Hay como unos Salidillas Auténticos Salidillas Sí A ver Sí, a ver Qué pasa Eso digo yo Vale Vale Pues parece Nos va a tocar Y tú De dónde has salido Campeón No me acordaba De la mierda Esa Que tiene Los tallerejos Te queda Pues es Un telediario Compañero Cando Esco Diabólico Ya sabes El nombre es chistoso Parece que vamos a tener Que volver a subir Pues ahí mismo A lo digo Si quieres Subirte a ese Subirte a ese Ahí estamos Mírala Ahí la tienes A la tipa Vamos a sabotear Bueno Estamos en un caldero Aquí no hay nada Seguro Interesante Vamos a sabotear Esto también Por adres Hefesto Hay que detenerlo A toda costa Ha reconfigurado Estas instalaciones Para que se Pueda Inminente He añadido Datos adicionales A este En el 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 Era el Programa Creador Hefesto Era el Programa De creación De Sirodau Hostia ¿Y esto? ¿Y por qué Hefesto También se ha Vuelto Chachichungo? ¿Qué Poyas? No me gusta Yo voy a Meterme en combate Chavales Hostia Compañero Me trago en tu Padre Os lo juro Que Me encanta Este juego Pero Les tengo Muchísimo Asco A los Incineradores De Monial Consiste Y todavía No entiendo ¿Por qué No le estás Disparando Crook Ah, muy bien Muy buena Tu táctica Bueno Me da Mierda Seca Esto A ver Aurea Aurea Dale Matraca Joder Es que Es que Es exagerada La velocidad Que tienen Estos Bueno No te dan Ni un Segundo Uno muerto Lo peor de todo Es que está El composte Ah, que te duele La patita ¿No? Pues te jode Mamón Que odiosos son Los incineradores Diabólicos Estos Odiosos No tienen Otro nombre Que odiosos Vale Ah, mira Podemos extender Aquí el puente Este capítulo A lo mejor Se va un poquito Más largo De lo normal A lo mejor Este capítulo Estamos hablando De que va A la hora Pero bueno Creo que Es mejor Porque Así Ya lo Terminaríamos El DLC Y podríamos Ir a otra cosa ¿Qué haces? ¿Aloy? ¿Estás drogada? Vale Hemos pasado aquí Muy bonito Todo esto No, la verdad Es que mola mucho Es un caldero Es un caldero grande Pero grande De pelotas Vale Si le disparo yo Es como Terretos En las casas Las nalgas Ajaja Claro Ah, vale Vale Digo ¿Qué coño está pasando? Sí Oye Al ataque todavía Pero Uriah Tú que tienes que abrir La puerta Es una mermada Al ataque ahí ¿Cómo se pone Enfrente a la puerta Voy a decir ¡Ey! Bueno, bueno, bueno Estás calentando Lo que sí Han metido mucho archivo Y es de agradecer Que metan tanto archivo Por Dios En los archivos Siempre vas encontrando Cositas interesantes Vas leyendo O escuchando Y por dónde bajamos A ver, a ver Hijo de la puta luz Esta Que molesta Eh Al ataque Por favor Quítate del medio Ah, vale Bajamos por aquí Vale, vale, vale Chawin, chawin Ya Chawin, chawin Otra consola Y otra consola Pero primero Cogemos este Vamos a sabotearla Al humano que responda La reconfiguración De estas instalaciones Ha provocado inestabilidad En la línea geotérmica principal Quizás sea posible Explotar estas vulnerabilidades Para destruir Los elementos en peligro Conservando la mayoría De los estabilizadores Captura inminente He añadido No entiendo Lo que el ánima Intentaba decirnos Ha estado buscando Una forma De la misma